Música Ay, mírate caso ¿Cuál? Que lío, que revolú ¿Qué fue? Por tu par el sargazo Se nos ha ido la luz ¿En serio? Música Yo no sé qué es lo que pasa Por la dichosa autoridad Que a cada rato en mi casa Se me va la electricidad Esto está que da pena Lo dice hasta la prensa Pues ya este problema Al pueblo le da vergüenza Y por eso Ay, mírate caso Que lío, que revolú Por culpar el sargazo Se nos ha ido la luz Culparon a los mosquitos Por causar los apagones Después los cortocircuitos Eran por gatos y ratones Al tiempo vino María Y acabó la situación Que fallara la energía En todita la población Ay, mírate caso Que lío, que revolú Por culpa del sargazo Se nos ha ido la luz Otra vez Vaya, muy nueva Ahora se la llevo en tu casa Fernan, sonero A toda hora Como la TH Y salió un comunicado Y salió un comunicado Publicado por sus directores Que el sistema estaba averiado Por culpa de los temblores Ahora dicen esos payasos Se pasan fumando mazo Todo es causa del sargazo Se nos baila la luz Se nos baila tanto la luz Pero van a seguir Oye Pero que me la ves A cada rato se inventan Excuses por montones El corte aumenta En el pueblo los apagones Los animalitos en el contador No subieron la factura Son un chorro de buscones No tienen sin luz Al borde de la locura A cada rato se inventan Excuses por montones El corte aumenta En el pueblo los apagones Cuando se va la luz Aquí en la oscuridad Alumbrado con vela y quinqué Desilusionado con la autoridad A cada rato se inventan Excuses por montones El corte aumenta En el pueblo los apagones Y que el sistema está robusto Eso dicen esos bufones Pero pagamos más cada día Siguen oscuras todos los rincones A cada rato se inventan Excuses por montones El corte aumenta En el pueblo los apagones Las excusas no las hacen Hace falta más acción Niños estudiando virtualmente Y por el sargazo llega el apagón Oye Eduardo Sayas Regálanos una planta Mijo Mijo No te escondas Que te vi Díselo Tenemos más apagones Que hoyos en la carretera Esta situación te juro Que al pueblo lo desespera Tenemos más apagones Que hoyos en la carretera Y que ponerle un impuesto al sol ¡Qué pantalones! ¿Quién se inventó esa loquera? Tenemos más apagones Que hoyos en la carretera Ante tanto apagón La presión se me acelera Tenemos más apagones Que hoyos en la carretera Como mi estufa es eléctrica Tendré que sacar mi mujer A comer afuera Pa' que se calme un poquito Díselo Cheo Arce Agua Díselo tú también O lo hago Dale sarcaso Por qué Dale sarcaso Por qué Dale sarcaso Hoy es el sarcaso Esto es tremendo caso Que intentará mañana Culparán a las ranas Y a las iguanas Hoy es el sarcaso El pueblo sigue sufriendo Y ellos cruzan de brazos Que intentará mañana Como una excusa Bien barata Hoy es el sarcaso Siguen haciéndonos Pasar malos ratos Que intentará mañana Es culpa de llevarse Eduardo Sallas y Papu Hoy es el sarcaso Luma y la autoridad Ambos han sido un fracaso Que intentará mañana Arruinando mi tierra Borincana Pero va a seguir Ahí está Miquea A punto la sabe Miquea Miquea Miquea